Música Yo creo que el equipo está super motivado, yo creo que es la primera vez en un campeonato mundial Yo creo que eso motiva mucho al equipo para querer hacer las cosas bastante bien Este tiempo que tenemos aquí estamos preparados de la mejor manera Creo que el equipo se está preparando bien, la verdad Entonces estamos demasiado motivadas, emocionadas y como Marta una vez le he dicho La verdad no vamos a ir a participar, vamos a ir a competir Super ansiosas y muy motivadas de cara a lo que viene, que son unos fogueros de preparación Muy importantes para nosotras y por supuesto el debut en el mundial, nos estamos preparando bien Bueno, todas estamos muy entusiasmadas de lo que está por venir Es algo con lo que hemos soñado y trabajado por mucho tiempo Así que estamos esperando ese 9 de junio con muchas ansias Pues yo creo que muy mentalizadas en lo que tenemos que enfrentar, en lo que vamos a enfrentar Con muchas ganas, con mucha ilusión, porque es el primer mundial mayor para todas Estamos muy motivadas, estamos preparándonos con todo lo que tenemos acá Creo que estamos haciendo un buen trabajo, a pesar de que el campeonato todavía sigue Se está trabajando de una buena manera, creo que nos quedan mejores días por venir Y estamos entrenando con la fe de que todo va a salir bien Enfrentarnos contra las elecciones europeas definitivamente nos abre más los ojos y más las perspectivas que tenemos del mundial Creo que fue un buen parámetro, la verdad, ya vimos que si somos capaces de confrontar equipos buenos de nivel La verdad, confrontar a Francia o a Irlanda del norte, la verdad nos sirvió mucho Nos ha ayudado muchísimo porque vimos que hay que correr todo el partido De que el nivel internacional es sumamente diferente a lo que encontramos en el campeonato nacional Normalmente no tenemos la oportunidad de formarnos con otro tipo de fútbol, verdad, como es el europeo Por supuesto que encontramos muchas cosas en que trabajar El nivel es diferente y eso nos exige y tuvimos mucho aprendizaje porque eso es lo que vamos a enfrentar Incluso tal vez podríamos tener un poco más y eso es un parámetro para nosotras para saber que el mundial va a ser difícil y que tenemos que trabajar muy bien Ilusión, sabemos que son buenos equipos pero no nos damos por menos, sabemos que son buenas elecciones Pero pensar en eso todos los días creo que nos da motivación para seguir adelante Yo siento que ningún equipo es imposible, o sea si trabajamos bien y entramos mentalizadas a ganar y hacer lo que nos han enseñado Creo que si vamos a ser capaces de pasar a segunda ronda España, Corea y Brasil, grandes equipos, todos con características diferentes Y bueno, parte de lo que el cuerpo técnico hace es estudiarlos y transmitirnos a nosotros eso para nosotras ir a enfrentar esos partidos Se le viene a la mente que son rivales fuertes, que están en los mundiales, entonces sí que están en los mundiales porque tienen el fútbol para poder ser grandes equipos Son muy buenas elecciones pero nosotras también vamos a trabajar muy duro para lo que nosotras queremos Creo que la unión que tenemos es como una familia y la actitud que todas tenemos es dejar el corazón en la cancha y todas lo estamos haciendo Creo que somos un equipo que sabe tocar el balón, también somos unas guerreras La verdad, hacer un buen papel, clasificar la segunda ronda y por qué no marcar una historia Los objetivos los tenemos muy claros, como le dije anteriormente, tenemos una ilusión muy grande y un sueño muy grande De trabajar muy duro, de hacer las cosas muy bien, creo que esta es una selección que se caracteriza por siempre luchar hasta el final Yo creo que podemos dar la sorpresa, no queremos ir solamente a participar y a ir a pasear, queremos competir, queremos ganarnos el respeto Queremos demostrar que el fútbol fútbol aquí en Costa Rica está para grandes cosas, entonces vamos con el objetivo Sabemos que es la primera vez que vamos al mundial, pero somos súper motivados y nos motiva mucho más para dar una gran sorpresa El objetivo del grupo es pasar esa fase, verdad, yo siento y yo sé que estoy segura que todas mis compañeras también No nos sentimos menos que ninguna, somos una más de las selecciones, creo que todos llegamos al mundial con cero puntos, cero goles a favor, cero en contra Entonces empezamos del mismo lugar ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.